No cambian ni con el paso del tiempo. Qué bendición, así es. Yo creo que ahí está bien igual loco, ¿eh? Yo creo que ahí está loco bien. Ya está, los dejo esquineados y ya está. A tomar por su saco. ¿Te acordaste? ¿De qué cosa te acordaste, Loco-chan? De mi pene. ¿Mi pene? ¿Lo extrañas, acaso? ¿Qué pedo? Mi pene. ¿Te acordaste de que está allá o qué? No, ya pues. Ya, ya, ok. Perdón. Está llorando. Ay, Udín.